Y te voy de gacha en el culo, te voy a defenestrar. Unas palabras que te escuchan. No cantas bien ni pucha en la ducha, tío. Te lo explico y te lo digo de fácil. Para ser changoro, eres bastante de ágil. Escucha, pero de grito parece que pasa la necesidad. ¡No, no, 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 no. Y es porquería en el contenido. Lo mío acá no se enrieda. Y después de la última te sentás ahí en la silla de ruedas. De esta forma no más que te moleste. Después que te gané te comes a este. Al que está acostado. Tu premio va a ser el culito de la de rayado. Hermano, estás todo quebrado. De acá te vas a ir. Combina una pata a tomar con culo. Directo para Argentina. Flock combina el rap. Última. Lo hago el doble H. El Kaiser va a ganar. Lo va a dejar como una ratchet. Aquí ya te gané. Ocupando el doble H. Y sabemos que tu culo solo te lo salva el PH. ¡Oh! ¡Te la acabas, señora Mica! No. Y sada, ¿eh? Soy yo que voy derrapando también. Estoy bastante sensible, la verdad. ¿Qué te pasa? Estoy sensible y necesito un poquito de amor, la verdad. Hola, Checo. ¿Qué es lo que te pasa? Te buscaba la llana. Estoy maldita, ¿sabes? Y necesito amor de la gente. Pero qué... Abuelita, que vayas bien, amiga. Venga, Dios guapo. ¡Mole tu polla! ¡Adiós! Habrá que reservar barcos y frutas. Barcos y frutas, no barcos y puta. Es que no quería ser dura, la verdad. También te digo que... Qué bonita la versura. Hoy me he levantado y he dicho... Hay que reír, hay que llorar, hay que vivir la vida, la... Es una canción. Sí. Yo también me lo hace. Quiero vivir, quiero joyas, quiero sentir tu pepino dentro de mí. No, 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 no. Me encanta. Ni yo, estoy tan cachada. La verdad, Isabel. Se me están dando ganas de meter un pepino. Que la próxima vez que... La próxima... Veo, yo veo un... Vamos. Me voy a callar, mío. Señor agente con... Ya estoy, a ver. Los cachitos uniformes. Niña, me he quedado en guardarra. No he sabido el coño guardarra. Ya te digo que... Ya te digo que mi novio es madero, ¿sabes? O sea... ¿Qué tienes ahí? Pues sí, sí. Que es madero. ¿Madero? Sí. Y yo tengo el coño como un bombero. Ya es que no puedo parar. ¿Sabes? De verdad eres... No paro. Es increíble. Las rimitas. Ay, Dios. Que venga un policía y me roné, por favor, te lo digo. La verdad. Servicio dice, aquí no se queda esperando asignación. Ha habido un... Un 20. 10-14, 10-15. Es la posición para matar a gente 10-14. Uff. La de 20. Ay, que me... ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ay, 10-20. Espérate, vamos, vamos a mirar. Saca la borra y pega, me cabrón. 10-20 lo que me tiene que hacer en la cama, un dipain. Y aquí la tuya. ¿Qué me sale comunicando de tú? ¿Qué te estoy llamando de yo? Escúchame, dame tu número y te presento a policía. Buena gente, ven. Igual. Ven. Héctor barra pasa el bebé ven de aquí. Excuse me. Un chico agua loco. ¿Tú has escuchado eso alguna vez? Espera un momento. 9-5. ¿Qué? 9-5-6-6-0. Lock. ¿Qué número es en... 9-5-6-6-0. 9-5-6-6-0. Encima. El tase, que si la borra, que si la radio, pues ahí. Uf, déjame temblar. Se lo grito. Pa' dejarme temblando no te hace falta el tase de churrita. Solo te tienes que bajar la cremallera que yo hago el resto. ¿Me entiendes o no? ¿Qué coño? ¿Los otros venís también? Venga, excusa. Llévame la peluquería. Me voy a poner una trenza. Venga, vamos a ponerte una trenza. Que va a poner su alde. ¿Sensual de esa? Que me la ponga... Que me puedan recoger pelo ahí una vez. Otra vuelta y otra vuelta. Que te agarren el pelo y la mano del cuello. ¿Sabes a lo que me refiero? Come del bueno y una, dos. ¡Ja! La que está aquí atrás, pero yo te paso miración, son bonos. Papetonas. En el coño tengo unas palomas. Un teléfono a lo mejor. Las buenas de idiomas me enseñaron a decir en plan de cómo estás. I want some cock. Please put me on my face. Es que según mis estudios eso es alemán. Es un mechista, abuela. Mira, eso te ha mancado en medio. ¿Cómo te quedas aquí en medio? Quería veros. Hola, Gopetón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estás bastante elegante, la verdad. Gracias. Eh, de pie. Esto no puede ser verdad. Mira, ya, ya, ya. Surrealista. Espérate. Sí, surrealista es todo. Así. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué de la gran puta! ¡Qué de la gran puta! ¡Qué de la puta! ¡Se la ha comió! ¡Se la ha comió! La misma que aceptas que me gusta. Me cago en la espada, en la espada. ¿Me lo podrías hacer a ti? Andara, por favor. ¡Ay! Me ha gustado. La parte de todo que me ha gustado. ¡Hala! ¡Ay, Dios! ¡Así se ve! ¡Ah! Oye, ya no vaya a esa peluquería. Que ya se han hecho la un mes. ¡Para que me da risa tu risa, por favor! Escúchame. Escúchame, me ha zarpicado algo, eh. ¿Esto qué es? ¡Harrie Potter! ¿Cómo? ¡Coño! ¡Qué me sigue! ¡Dumble Girl! Escúchame, me recuerda al profesor de Harry Potter. ¡Dumble en la cara! ¡Incluso! Dejad de fondo, yo soy el porno, ¿no? ¡Dumble en la cara! ¡Incluso! Así empezó una película porno, ¿no? El otro día, di un enlace, un moneda, que ponía. Lo que pides, ver si es lo que te llega. ¿Quieres ver si varita? Eh, eh... En verdad, sí, la verdad. Pero creo que va a ser turbio, ¿no? ¿Me apetece? Me apetece ver una varita. A ver. ¡Bien, hacíao! ¡Dumble en la cara! Una cosa, mi madre no conoce a Harry Potter. te conoce a la hermana, ¿sabe quién es? ¿Quién es la hermana? Susy Pot Madre mía, alguien tiene el té listo por ahí, ¿eh? El té listo, escúchame La tetera que se os sale de... Una tiene el café y la otra el té Yo tengo 150 No puedo con mi vida ahora mismo, ¿eh? 150, por mucho más experiencia, tienes que chuparlo de escándalo y con la barra me voy a como tiene que agarpar Te hace peeling en el coño, loco Me da a foliar A veces me folla Digo me folla Señorita Señorita ¿Quiere ver usted? Ven aquí Acaba de llegar, yo también quiero llegar ya, entonces de una vez Quiero llegar, dale más fuerte Quiero llegar, dale más fuerte A borrar a las técnicas Quiero que te escuche esto A 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